Ronda celebró esta mañana la entrega de los premios a los ganadores de la carrera La Legión contra la Droga, una competición en la que 7.000 deportistas han recorrido 101 kilómetros en 24 horas. En la categoría masculina de marchadores ha destacado Miguel Capó Soler, con un tiempo de 8 horas y 9 minutos en su primera vez participando en la prueba. No, nunca había podido venir ya que me coincidía con otras competiciones y este año, mira, me ha coincidido y he podido disfrutar del ambiente, de la legión y de todo, de todo en general. En la modalidad de ciclistas, Antonio Gutiérrez ha alcanzado la meta en un tiempo de 4 horas y 13 minutos y ha destacado la importancia del entrenamiento para competir en esta carrera. Lo más grande, lo más grande. Ha sido un orgullo. Muchos meses de entrenamiento. Muchos kilómetros, mucha agua, mucho granizo, mucho de todo, mucho sufrimiento. Y conseguir esto es lo mejor que me ha podido pasar. La verdad es que sí. La Serranía de Ronda ha visto cómo los participantes recorrían 101 kilómetros en una competición organizada por la legión para alejar estereotipos y resaltar virtudes como la vida sana y la superación.